Para contribuir con la disminución de material contaminante contra el medio ambiente, la compañía Urbacer cuenta ya con el 20% de sus vehículos funcionando con biogás, es decir, dos de los diez que hay en Montería. Este proyecto pretende aprovechar el biogás que produce el relleno sanitario de Montería para la movilización de sus vehículos. El gerente regional de Urbacer, Ángel Uriel García, explicó que se pronostica que antes de que llegue el mes de marzo, la meta es que el 40% de ellos ya estén bajo la modalidad de vehículos a biogás y para fin de año superar el 50%. La zona urbana de Montería opera con 10 carros, ya hay dos, o sea, 20%. Este año esperamos llegar antes del mes de marzo a 4, o sea, al 40% y a final de año superar ese 50% que es nuestra meta. De este modo está presupuestado por parte de la empresa invertir más de 4 mil millones de pesos en este proyecto tecnológico que busca sacar provecho de los materiales que se producen en la capital cordobesa.